Decía que, bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Ramón Rubial el que haya organizado esta charla para compartir con Jordi Sevilla, el que haya venido también a Jordi Sevilla desde Madrid, agradecerle que haya venido a estar expresamente con nosotros para compartir este rato con todos vosotros y vosotras. En primer lugar, lo que, lógicamente, Jordi es un hombre de sobra conocido, no necesita muchísima presentación. Es una persona que, como saben todos ustedes, fue ministro de Administraciones Públicas entre el 2005 y el 2007. Es economista, consultor, escritor también en sus ratos libres, donde se puede leer en su blog sus reflexiones sobre la economía y muchos otros asuntos. Es de sobra conocido también que está entre el Comité de Sabios de Pedro Sánchez. Y con esta hoja de servicios que nos presenta, pues es como ha venido hoy a nosotros para conocer de primera mano el diagnóstico que tiene que hacer de la situación económica que tenemos. Ciertamente, estamos en un escenario lleno de incertidumbres. La economía es más que nunca una incertidumbre. Hoy mismo hemos leído que el Gobierno de España, por ejemplo, va a tener unos presupuestos, está haciendo unos presupuestos con un incumplimiento del objetivo de déficit claro. Bruselas ya ha anunciado que seguramente el próximo Gobierno de España tendrá que recortar esos presupuestos. Es un Gobierno que, además, no está favoreciendo el crecimiento económico en el sentido adecuado y que la economía, lógicamente, las cotizaciones a la Seguridad Social y la reforma laboral, está incidiendo en la parte de los ingresos gravemente. Por lo tanto, la situación que se presenta de cara al próximo Gobierno no es una situación sencilla, no es una situación fácil. Y sobre estas cuestiones, pues también supongo que nos hablará Jordi esta tarde. Ciertamente, la crisis económica, como decía Joaquín Estefanía hace unos días, con el efecto Bajamar, está dejando las huellas de la profunda huella de la crisis en las personas, en los destrozos. Encontramos ahí los restos del naufragio de la crisis económica. Y tenemos la precariedad laboral, la temporalidad, el problema de los desempleados de larga duración. Tenemos también el problema de los jóvenes que no encuentran su primer empleo y que el primer acceso que tienen al mercado laboral es el acceso a través de la precariedad, de la temporalidad. Muchos jóvenes tienen que irse de este país para buscar un futuro mejor o una oportunidad de primer empleo fuera en otro país, con la pérdida que se supone de capacidades, de inversión en conocimiento que hemos hecho en este país. Y eso no tiene que ser algo negativo, si es una opción personal. Y nosotros tenemos que buscar en España construir un modelo económico que dé alternativas, que dé futuro a esos jóvenes para que puedan volver a España y puedan tener una oportunidad de empleo. Son muchos los retos que tenemos. Fundamentalmente, en España, y de ello nos hablará seguramente Jordi, tenemos el reto de cambiar el modelo económico. Es una cuestión que se dice muchas veces, que se repite, pero es más que nunca cierto. La apuesta por el conocimiento, por la innovación, es la garantía y la única clave para que el empleo sea de calidad y podamos tener un futuro competitivo como país en el mercado global, en donde se está jugando la liga entre los grandes. En definitiva, si competimos por salarios bajos, que parece que la apuesta que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, no vamos a ser competitivos durante mucho tiempo. Siempre habrá otro país que trabaje más barato que nosotros y, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una apuesta clara por los salarios dignos, y que tenemos el empleo de calidad y la innovación y el conocimiento. Eso es lo que va a marcar la diferencia y la oportunidad para España y para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Nosotros, los socialistas vascos, también aquí en Euskadi, estamos trabajando en esa línea. Sabéis que hicimos un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, sobre todo porque éramos conscientes que otra forma de enfocar las políticas económicas y de abordar la gestión del Gobierno eran posibles. Por eso, hicimos aquel acuerdo que permitió cambiar la fiscalidad en Euskadi, gracias al concierto económico, ese tema que ahora está tan de moda. Y con ese cambio en la fiscalidad conseguimos dotar de más recursos al Gobierno vasco para que pudiera destinarlos a políticas que generasen empleo, que facilitasen a los empresarios no perder empleo en sus compañías, que apostasen por el mantenimiento de los servicios públicos y también por la innovación y la excelencia en la educación. Esa ha sido la apuesta de los socialistas vascos desde el año 2013, porque nosotros, cuando estamos en el Gobierno y cuando estamos en la oposición, decimos y defendemos las mismas cosas porque estamos convencidos de que es lo beneficioso para el conjunto de la ciudadanía vasca. Y en eso seguimos estando, a pesar de que el Gobierno es un Gobierno bastante reticente a llevar adelante apuestas decididas por la innovación, la educación. Nosotros creemos que el inglés, por ejemplo, es necesario introducirlo en la educación para hacer competitivos a nuestros jóvenes. Nos encontramos con un muro frente a nosotros en el Gobierno vasco que no trata de abordar ese tema con decisión. También son tibios en el tema de la innovación, la apuesta por el IMAX de Masí. No encontramos en este Gobierno una decisión clara por apostar por la innovación, por lo menos para alcanzar los umbrales en los que lo dejamos los socialistas cuando estuvimos en el Gobierno vasco, que era en la media de la Unión Europea. Por lo tanto, son todas estas cuestiones las que consideramos que son más necesarias que nunca continuar impulsando y abordando. También quiero aprovechar esta ocasión que me brinda en estos momentos en los que hay muchas personas y algunos partidos políticos que utilizan algunos temas para hacer campaña electoral, no estando todavía en campaña electoral. Yo quiero aprovechar que estoy delante de vosotros y decir que el socialismo vasco y el socialismo español está firmemente comprometido con el autogobierno vasco y con el concierto económico. No son cuestiones que se hayan puesto en duda en ningún momento, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el PSOE en su conjunto, a través de la declaración de Granada, que tiene plena vigencia y que así se ha estado diciendo en reiteradas ocasiones en las últimas reuniones que hemos tenido el Consejo Territorial. Y también quisiera decir, y con esto ya le doy la palabra a Jordi Sevilla, que es importante también saber qué es lo que nos estamos jugando en los próximos meses y por qué es tan diferente también el acercamiento que tiene que haber a las políticas económicas, a las políticas de cohesión social y a la búsqueda de la recuperación económica, pero que sea una recuperación económica con justicia. Porque en los últimos tiempos hemos visto que la banda se ha ido ensanchando cada vez más entre los que más tienen y los que menos tienen. Hay más ricos ahora que hace cuatro años. Es importante porque Pedro Sánchez es una persona que desde el primer momento se ha remangado y en el caso de los vascos es una persona que, a diferencia de Mariano Rajoy, utiliza el diálogo político con el conjunto de las instituciones. Aquí en Euskadi hemos tenido el ejemplo claro con su visita al Endakari, a diferencia de Mariano Rajoy, que hace meses, diría yo, algún año, que no establece diálogo político ni con las instituciones vascas ni con las instituciones catalanas, como así hemos podido ver y comprobar en los últimos meses. Por lo tanto, eso es lo que nos estamos jugando en los próximos meses, si gobierna Mariano Rajoy o gobierna Pedro Sánchez. Y eso es importante en todos los aspectos de la vida y de la economía. Y con este tema de la economía le doy la palabra a Jordi Sevilla para que nos ilustre sobre los diferentes aspectos.